Comenzó como un día normal para el vuelo 1722 de United Airlines, que salía desde el aeropuerto de Houston hacia Los Ángeles. El avión era un Boeing 777 Air, uno de los más modernos y potentes del mundo. El piloto era John Smith, un veterano con más de 20 años de experiencia en la compañía. El copiloto era Jane Doe, una joven y talentosa profesional. El vuelo estaba programado para despegar a las 10 en punto AM, pero todo iba bien hasta que llegó el momento del despegue. El piloto activó el motor y empezó a subir por la pista, pero algo salió mal. El avión no respondió al control del piloto y se salió de la pista, chocando contra una barrera metálica que separaba la pista del hangar. El impacto fue tan fuerte que el avión se partió en dos y se incendió en cuestión de segundos. El fuego se extendió por todo el hangar y se propagó por las líneas eléctricas y los sistemas hidráulicos. El piloto y el copiloto murieron al instante, mientras que los pasajeros y la tripulación quedaron atrapados dentro del avión. El accidente causó una gran conmoción en el mundo aéreo y en las autoridades competentes. Se inició una investigación para determinar las causas del siniestro y se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto. Los servicios de rescate llegaron al lugar lo antes posible, pero no pudieron hacer nada por salvar a los sobrevivientes. La historia del Boeing 777 de United Airlines que cayó en picado al despegar es una tragedia sin precedentes que ha conmocionado a la comunidad aérea y al público en general. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué causó este terrible accidente? ¿Qué consecuencias tendrá para la compañía y sus clientes? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video. En este video, vamos a analizar las evidencias y los testimonios que nos han llegado sobre el accidente del Boeing 777 de United Airlines que cayó en picado al despegar. Vamos a ver qué pudo haber causado este siniestro y qué implicaciones tiene para la seguridad aérea y la reputación de la compañía. Empezamos por el avión. El Boeing 777 Air era un modelo muy avanzado y confiable, que tenía un diseño aerodinámico y una tecnología de combustible que le permitían tener una mayor eficiencia y rendimiento. El avión tenía cuatro motores turbofan de 20.000 caballos de fuerza cada uno, que le daban una potencia total de 400.000 caballos de fuerza. El avión también tenía un sistema de control de tracción y estabilidad, que le ayudaba a mantener el rumbo y la estabilidad en todo momento. El avión estaba equipado con un sistema de navegación por satélite, que le permitía determinar su posición y su velocidad con precisión. El avión también tenía un sistema de comunicación por radio, que le permitía establecer contacto con el control del aeropuerto y con otros vuelos. El avión tenía un sistema de seguridad, que le alertaba si detectaba algún problema o anomalía en el funcionamiento del motor o del sistema eléctrico. Todo parecía indicar que el avión estaba listo para despegar y que no había ningún factor externo que pudiera haber provocado el accidente. Sin embargo, eso no significa que todo fuera perfecto. Hay algunos aspectos que podrían haber contribuido al desastre. Uno de ellos es la pista. La pista donde se produjo el accidente era una pista larga y ancha, diseñada para recibir a los vuelos más grandes y pesados del mundo. La pista tenía una longitud de 4.800 metros y una anchura máxima de 150 metros. La pista estaba cubierta por un techo metálico, que servía para protegerla del sol y del viento. La pista era una de las más seguras del mundo, pero también tenía sus riesgos. La pista estaba expuesta a posibles fallos o averías en los sistemas eléctricos o hidráulicos que mantenían el techo en pie. La pista también estaba expuesta a posibles incendios o explosiones en los depósitos o las líneas eléctricas cercanas al hangar. El accidente ocurrió justo cuando el piloto estaba a punto de despegar, lo que significa que no había tiempo suficiente para verificar si todo estaba funcionando correctamente o si había algún problema detectable. El piloto confió plenamente en los sistemas automáticos del avión y en las instrucciones del control del aeropuerto, pero quizás cometió un error fatal al no revisarlos antes de iniciar el despegue. Otro aspecto es el piloto. El piloto era John Smith, un veterano con más de 20 años de experiencia en la compañía United Airlines. El piloto era conocido por ser un profesional competente y responsable, pero también por ser muy exigente consigo mismo y con su equipo. El piloto siempre buscaba hacer lo mejor posible su trabajo y cumplir con las normas y los protocolos establecidos. El piloto también era muy apasionado por su trabajo y por su avión. El piloto amaba volar y disfrutaba cada vuelo como una oportunidad única para conocer nuevos lugares e impresionar a sus pasajeros. El piloto tenía una gran admiración por su Boeing 777 Air y cuidaba cada detalle del mismo. El piloto también tenía algunos defectos humanos, como cualquier otro ser humano. El piloto podía estar cansado o distraído después de pasar muchas horas en el aeropuerto o en otros vuelos anteriores. El piloto podía estar sobrecargado emocionalmente por alguna razón personal o profesional. El piloto podía estar influenciado por alguna presión externa o interna. El accidente ocurrió justo cuando el piloto estaba a punto de despegar, lo que significa que no tuvo tiempo suficiente para relajarse o recuperarse antes del momento crítico. El piloto se dejó llevar por la adrenalina y la luz.